A veces me meto de unos embolados yo sola con mis ideas para el canal que me paso semanas para terminar un vídeo. Grabando a poquito, pero semanas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma. Y lo más importante, esto es una selección de paletas low cost que mola. Inicialmente para este vídeo había seleccionado 10 paletas, pero no. O sea, iba a ser demasiado largo hasta para nosotros. Así que en el vídeo de hoy os traigo 5 paletas low cost que me gustan, pero para hacerlo más interesante y que no sea simplemente enseñaroslas y ya está, me he maquillado los ojos con cada una de ellas en un estilo diferente, usando diferentes colores, diferentes técnicas, haciendo cosas distintas, pero dentro de mi estilo que me gustan y con las que me siento cómoda. Esta que llevo es una de ellas. Y como os decía hace un momento, lo he tenido que grabar a lo largo del tiempo porque son muchos looks y no podía maquillarme y desmaquillarme los ojos tantas veces porque es que se me van a caer a cachitos. Así que de vez en cuando, cuando he tenido un poquito de tiempo, me he sentado y he grabado un look y luego he dejado pasar una semana. Total, que vais a ver que hay algunos de los looks que están grabados before el microblading, o sea, con mis cejas peladas. Y luego me parece que hay uno que está justo grabado al día siguiente o por el estilo que están las cejas como... Pero bueno, lo importante de todo esto es que vamos a ver paletas chulas. Yo me callo ya porque si no la intro me queda de 5 minutos. Y empezamos con la voz de Love. ¡Al lío! Vamos a empezar el vídeo fuerte. Vamos a empezar con una de las dos paletas más caras que os voy a enseñar pero que merece muchísimo la pena. Especialmente si soléis viajar o os gusta probar muchos tipos de looks, esta es genial porque tiene un poco de todo. Y yo voy a empezar mezclando estos dos tonos. Os voy a ir contando un poco por qué me gusta esta paleta a la vez que me voy maquillando, espero que os haya escapado. Y bueno, voy creando siempre primero la transición. Os vais a ver que lo hago en absolutamente todos los looks porque me parece la manera más cómoda de ir trabajando y luego los colores se funden muy bien con el maquillaje que vamos a hacer entre sí y todo. Este look va a ser bastante potente en tonos morados y verdes. Y me gusta esta paleta porque, como ya habéis dicho, tiene una variedad de tonos increíbles, pigmentan genial, difuminan estupendamente, los tonos mate dejan también un acabado estupendo, los shimmer los vais a ver ahora. Incluso esta sombra que la estoy aplicando con el pincel normalmente lo haría con los dedos porque siempre deja una cantidad de brillo más grande y más color y todo. Pero incluso con simplemente usar un pincel queda estupenda. Yo os recomiendo que uséis pinceles planos porque yo al principio he empezado con el otro pincel, el de difuminar y no deja la misma cantidad de producto. Pero no voy a tener ningún problema en difuminarla y conseguir acabados súper potentes. Fijaos como aplicando la sombra, ni siquiera he mojado el pincel, mirad qué resultado tan bonito. Oh, oh, me enamora. Esta paleta vale 11,99€ y estoy enamorada de ella. Es una de las paletas a las que a más partido le saco de toda mi colección. Me encanta. Y un truco cuando os maquilléis, siempre que veáis que os falta un poco de intensidad, la podéis agregar después. Yo lo que voy haciendo es trabajar poquito a poquito y cuando veo que me hace falta un poquito más de intensidad, pues la voy agregando sin problema. Máscara de pestañas, un labial que aquí... Vosotros no lo veis, pero no lo he puesto. También me he puesto un lápiz en tono rojizo en la línea de agua y listo. Este es un look bastante intenso, me parece muy rockero. No me preguntáis por qué, pero para mí este look es rockero. Y esta sin duda es una de mis paletas favoritas. Ahora nos vamos al extremo puesto de precio. Esta es una de las más baratas que os traigo. Es la de Lysus W7 y vale 5,95. Esta está más centrada en tonos cálidos, en tonos rosados, naranjas... Pues eso, tonos muy cálidos. Y voy a hacer un look súper, súper, súper fácil. Voy a empezar poniéndome un poco de washi tape y creando la transición. Vais a ver que realmente con tres sombras podéis hacer este look. Yo me he aplicado alguna más para que las vieseis trabajar, pero es súper sencillo. Lo único que tiene esta paleta es que hay que trabajarla con mucho cuidado, brocha suave y limpia, porque si no os puede dejar unos pocos de parches. Pero la verdad es que a mí me alucina, me encanta, estoy feliz, la uso constantemente. Y me he dado cuenta de que el tema de los parches es muy fácil de controlar. Si usamos pinceles que sean sueltecitos y vamos construyendo el color poco a poco. Me he puesto, como veis, por todo el contorno del ojo, por todo el alrededor, una sombra rojiza. Y ahora en el centro una más clarita para hacer un hello eye bonito, precioso. Y ahora voy a ir oscureciéndolo todo para asegurarme de que el contraste es bastante fuerte, que el look queda intenso. Y este look ha sido mi básico durante por lo menos un mes de principios de año. Hubo un mes que estuve todos, todos, todos los días haciéndome ese look. Bueno, todos los días, no porque no me maquillo todos los días. Me refiero a cuando me maquillaba, me hacía esto porque me parecía súper bonito sacar el tono verdoso de los ojos. Y una vez que ya he definido todo, quito el washi tape y difumino un poco las líneas para que no sean tan duras. Y doy un poco de luz y limpio con las sombras más claras de la paleta. En la línea de agua, un tono nude o champán para abrir el ojo y que se vea más grandote. Un poco la máscara de pestañas. Y listo. ¿Veis? Es súper sencillo. Se tarda nada en hacer y me parece que queda bonito, como angelical. No sé por qué, pero me parece un look muy angelical. Ahora vámonos a algo muy amarillo. Esta paleta es la más cara de todas las que voy a traer. Cuesta 16 dólares, es de Colourpop y es la Yes Please. Teníais muchas ganas de ver el look que os voy a enseñar. Me lo habéis pedido varias veces porque es un look que también me he hecho bastante. Y es cierto que es una paleta más cara. A mí me sigue pareciendo que entra dentro del low cost. A lo mejor a vosotras os parece que no, pero yo lo considero low cost especialmente con el resultado que da. Estas sombras son maravillosas. Son un sueño. Se difuminan, que da gusto. Pimentan. Por favor, Colourpop en España, ya por favor, que no tengamos que pagar esas pastas para los envíos internacionales o hacer esos pedidos mínimos tan grandes. Pero yo no estoy nada arrepentida de haber tenido que hacer el pedido para conseguir esta paleta porque es que es preciosa. Es que es preciosa. Siempre tiro de ella para hacerme el look en tonos amarillos y naranjas. para hacerme esos típicos looks que parecen como un amanecer o algo así. Me fascina. Yo recuerdo que hace mucho, mucho tiempo dije por Twitter que no me gustaban los looks con sombras en amarillo y justo después decía fijo que dentro de dos meses estoy haciéndome looks amarillos. Bueno, pues aquí me tenéis, a mí, corrigiéndome a mí misma. Es muy importante saber rectificar y sabes cuando uno se equivoca y yo me equivocaba porque molan. Los looks en amarillo molan. Es más raro si lo ponemos en plan por todo el párpado plano o algo así porque da un aspecto un poco enfermo, no es la palabra, pero un poco raro. Pero difuminándolo bien, usando los tonos adecuados, qué bonitos quedan. Qué bonitos quedan. De verdad que es que a veces no tengo ni idea. Y bueno, yo os recomiendo que las sombras de esta paleta la apliquéis con los dedos las que tengan un poquito de shimmer para conseguir más intensidad y más brillo, como un aspecto más foil, no me sé la palabra en español, pero como más metalizado. Y al final he ido haciendo un gradiente, un degradado desde un tono amarillo puro a un naranja y luego a uno más rojizo. Este look pedía sí o sí un buen delineado marrón. Así que, bueno, marrón o negro. A mí es que me gusta más el marrón, ya lo sabéis. Me parece que quedan, qué decís que son más naturales poniéndome esta barbaridad que me estoy poniendo a los ojos. Tiene delito, pero bueno. Estoy usando esta lápida de Hermacol que es en tono marrón y haciendo un delineado finito y poniendo dos capas de máscara de pestañas. Y listo, este es el resultado. A mí esto me encanta, me maravilla. Y también, no sé por qué exactamente, supongo que por el naranja, también saca bastante el tono verde de vuestros ojos. Si los tenéis verdes o los tenéis marrones, bueno, con las azules y verdes también. Bueno, queda bonito con todo el mundo y ya está. Yo es que me vuelvo loca, me vuelvo loca. Y ahora vamos con una mítica, vamos con la On The Rocks. Es la más barata de todas las que os traigo, ¿vale? 4,99 y tiene un poquito de todo. Especialmente está centrada en los tonos verdes y naranja o amarillo y rojizo. Para eso que acabo de decir, suena que lleva de todo, pero bueno, vosotros me entendéis. Aquí ya tenía el microblading, creo que estaba recién hecho, por eso me bailan las cejas tan, 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 tan intensas y un poco brillantes porque lleva una pomada que sirve para cicatrizarlo todo bien. Pero bueno, de nuevo voy a hacer un look bien cargado, bien intenso. Voy a usar el tono rojizo de la paleta para hacerme toda la transición y la cuenca y hacer una mirada intensa, dura. Voy a limpiar todos los cortes para que no haya ningún parche y ahora voy a aplicar este tono verde militar por todo el párpado pero dejando un huequecito justo en el centro y en el centro voy a aplicar dorado porque da muchísima luz, hace que el ojo se vea más grande o a mí me lo parece. Además este dorado tiene como un subtono verdoso que queda genial en combinación con estos dos tonos con el verde militar de abajo y el caracao, creo que se llama, que tiene un subtono también un poco azulado me parece estupendo y en la línea de agua en la línea de agua no, en la línea inferior de pestaña voy a usar de nuevo el tono magenta y en la línea de agua sí, un lápiz también magenta, rojizo. A mí esto me encanta, también se tarda nada en hacer y queda bastante bonito y resultó. A mí me ha quedado un parche, no me ha hecho muchas cuantas, yo creo que ha sido por el por el washi type que ha dejado como un poco de pegamento o algo así pero, ah, qué bonito, esto para un concierto. Para mí es un look de concierto de rock. Y por último vamos con la Naked Chocolate de I-Hair Makeup vale 9,95 y de las cinco paletas a pesar de que me gusta porque si no, no la habría traído, de las cinco paletas quizá es la que menos uso porque los tonos que tiene son hay que decir aburridos, no es justo pero son los tonos que menos me inspiran. sin embargo quería enseñaros un look más entre comillas de nuevo natural que sea con tonos rosados, con tonos marroncitos suaves, con blanco, un look muy angelical y voy construyendo primero el color en el exterior en la V final del ojo y para darle intensidad a la sombra que voy a aplicar más clarita ahora después voy a hacerme un cut crease con el corrector pero vosotros si no os gusta el cut crease o os cuesta o lo que sea no hace falta que lo hagáis podéis aplicar directamente la sombra más clara o humedecer un poco la brocha para que deje más cantidad de pigmento pero a mí me gusta mucho hacerme cut crease me parece que deja un resultado como muy bonito como si hubiéramos trabajado mucho más de lo que realmente ha necesitado el look y para difuminar ese corte la transición entre el cut crease y nuestro ojo bueno nuestro ojo todo nuestro ojo pero donde está el cut crease y donde no he usado una sombra marroncita con un poco de brillo y por último he hecho un delineado también en marrón vosotros si os gustan más los delineadores negros pues con negro y palante sin problema o los de colores también estaría muy chulo con algún color y este es el look que habéis visto al principio del vídeo y que vais a ver ahora justo después cuando termine de hablar esta voz de noz espero que os haya gustado el vídeo porque lo he hecho con mucho amor y esas han sido las primeras 5 paletas que he seleccionado en realidad he dicho que eran 10 las que tenía pero son 12 así que si queréis que haga más vídeos de este estilo con paletas caras con paletas baratas con paletas de precio intermedio bueno caras no tengo yo muchas tengo un par de ellas cara cara pero bueno yo decime que queréis que yo os lo traigo y también me encantaría saber cuáles son vuestras paletas favoritas porque ya sabéis que las paletas del maquillaje es lo que más me vuelve loca por encima de todo lo demás entonces si me recomendáis alguna tengo una excusa para comprármela y así os podré echar la culpa vosotras si os ha gustado y me dejáis vuestro dedito arriba vuestros comentarios me hacéis feliz si lo compartís para que llegue hasta más gente yo ya doy la voltereta por el pasillo con las orejas y nos vemos dentro de muy poquito con un café hasta entonces un besazo enorme si supiese la tentación que tengo yo ahora mismo de sacar todo y enseñaroslo es que no sé tener algo bueno y no enseñaroslo esta diadema me aprieta el cerebro probando el sonido otra vez al lado del micro que Cancina pudo llegar a ser en ASMR así es que no se puede llegar a ser o no se puede llegar a ser y no se puede llegar a ser